¡Hola! Bienvenidos a mi canal, yo soy Marisita Colors. El día de hoy vamos a tejer esta linda vincha para botonar, es un punto vareta, miren, que está como en alto relieve y voy a utilizar mi ganchillo 3,5, 2, 4, 6, 8, 8 varetas, entonces son 7 cadenetas más 2 adicionales. 7 y adicionales tejemos 2 cadenetas, 1 y 2. Estas 2 cadenetas van a ser la primera vareta. Voy a ingresar en el tercer punto, donde sale el lacito es ese primero 1, 2 y 3 y aquí voy a tejer la primera vareta. La vareta es engancha el hilo, vamos al tejido, traemos un punto y pasamos por 2, nuevamente enganchamos, entramos en la siguiente cadeneta, traemos un punto, enganchamos, pasamos por 2, enganchamos y pasamos por 2, que también se le conoce como punto alto. Tenemos 2, 4, 6, 8. A continuación tejemos 2 cadenetas, 1, 2 cadenetas, que esta hace la labor de una primera vareta. Volteamos el trabajo, como aumentamos, enganchamos y aquí en el primer punto que ustedes ven, si yo entro acá voy a aumentar. Y aquí tejemos la primera vareta. Entonces acá ya hemos hecho un aumento y en los siguientes puntos solamente vamos a tejer la vareta normal. 2, 4, 6, 7. En este último punto, el penúltimo, tejemos la octava vareta y aquí en las cadenetas hemos empezado con 8, 9, ahora nuevamente 2 cadenetas y aquí vamos a empezar con el aumento nuevamente. Aquí en este primer punto. Entramos y tejemos el aumento. Entonces en esta hilera deberíamos tener 10 varetas. Entonces acá siempre encuentro el punto, que es el penúltimo. tejemos la penúltima vareta. Y la última vareta siempre va a ser en las cadenetas que hemos hecho en la anterior hilera. y nuevamente las dos cadenetas. Una y dos cadenetas. Volvemos a enganchar y volvemos a entrar en el primer punto. Vemos la, el aumento. Entonces acá debemos tener 11 varetas. ya tengo el ancho deseado por 8 centímetros. 2 cadenetas. Volteamos el trabajo y acá vamos a empezar con el punto relieve. Acá ya no vamos a entrar porque este ya no vamos a aumentar, ¿no es cierto? Tengo que entrar acá. Normalmente nosotros entramos así a los puntos. Voy a agarrar el punto, la parte de atrás del punto. Entonces acá voy a empezar a tejer la vareta. En cada punto voy a tejer una vareta, pero agarrándolo desde la parte posterior del punto. Entonces en cada punto voy a tejer una vareta. y tejo mi vareta número 14. Y nuevamente una, dos cadenetas y volteamos el trabajo. Aquí nuevamente vamos a hacer la segunda hilera. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a repetir. vamos a hacer lo mismo. Vamos. y 2 cadenetas volteamos el trabajo y aquí voy a empezar a disminuir vamos a entrar en el segundo y aquí ya vamos a agarrar el punto normal porque acá vamos a hacer las varetas normales entramos en el punto traemos un punto y tejemos como una vareta sin terminar enganchamos nuevamente vamos al siguiente punto y aquí traemos el punto y tejemos 2 puntos y quedan 3 cerramos los 3 y ya hicimos la disminución estos 2 han formado 1 y este de acá es la vareta entonces acá es como que tuviéramos 2 varetas entonces así vamos a repetir todo hasta tener los 8 puntos que hicimos al inicio esta vincha la empezamos con 8 puntos y el último punto siempre es donde están las cadenetas entramos dentro de la cadeneta y tejemos el último punto entonces acá ya debemos tener 13 varetas entonces si ustedes quieren pueden poner el ganchito para acordarse donde empezaron las disminuciones contamos acá estas 2 están en una sola entonces es 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13 punto no en el segundo empezamos entramos, traemos un punto pasamos por 2 tenemos como una vareta sin terminar ahora enganchamos vamos al siguiente punto traemos un punto pasamos por 2 y ahora tenemos como 2 varetas sin terminar acá cerramos los 3 juntos y ya hicimos otra disminución entonces en esta hilera debemos tener 12 12 puntos vamos a hacer la última disminución entramos en el segundo punto arriba tejemos como una vareta sin terminar en el siguiente punto como una vareta sin terminar cerramos los 3 juntos y aquí ya tenemos 8 varetas estas 2 ya saben son como una ya terminamos entonces donde está el derecho de mi trabajo aquí es donde ustedes deben coser su botón miren voy a tejer una cadeneta en el siguiente punto empezamos a tejer tejemos una un medio punto acá tenemos 8 entonces vamos a hacer 2 puntos van a ser el ojal 2 menos 8 son 6 6 entre 2 es 3 o sea 3 acá 3 en el costado y 2 en el medio 1 entonces hemos hecho acá la primera cadeneta es el primer medio punto 1, 2 acá vamos a el tercer medio punto 1 cadeneta 2 cadenetas al aire y saltamos y saltamos 2 puntos aquí y acá debemos tejer nuevamente 3 puntos medios 1, 2 y dentro de la cadeneta tejemos el último medio punto y ya está el ojal miren que fácil aquí nuevamente una cadeneta repito y vamos a hacer punto medio acá saltamos este nos vamos al siguiente y vamos a tejer el punto medio son 3 en cada lado la primera cadeneta es el primer medio punto 1, 2 3 acá hemos hecho 2 cadenetas entonces tenemos que hacer 2 medios puntos y aquí nuevamente 3 medios puntos en la cadeneta donde hemos hecho al comienzo que acá como los medios puntos son chiquitos acá no se preocupen tratan de entrar en la esquina y acá tejemos el último medio punto y acá voy a cerrar miren vamos a cerrar cortamos miren como nos quedó de bonito nuestro ojal miren entra perfecto entonces ahora lo único que aquí les queda por coser su botón nos encontramos en mi próximo tutorial muchas gracias chau 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 miren 快ó miren läuft ya ocal chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!